Negro no tienes mucha fuerza Ahí te dan las 12 Dale duro Nada Preparando el gas Trasteando Dale firme ¿Cuántos tiro para poder sacar una? Dos tiros para sacar Vale Tú le das una cantidad de golpes Para sacar una estillita No hay más fuerza No, no hay tanto la fuerza No la calidad La calidad es madera Es como caucho Se está vendiendo Se está vendiendo Y de su tu que brande es por otro lado La madera es tan mala que se parte Por donde no debe Por donde no debe Bueno Bueno Pero no No hay más La señora